hola a todos como están una vez más bienvenidos al blog de rafo oigan no saben estaba navegando por internet como siempre lo hago y de pronto me ha aparecido esta página esta misma página que están viendo en realidad yo estaba haciendo otra cosa y dije no tengo que compartir tengo compartir en el canal sí o sí mira dice tienes la oportunidad de cambiar tu vida para siempre no te pierdas esta oportunidad a ver vamos a responder las preguntas que dicen acá a ver qué tal nos va ya dice alguna vez has ganado dinero en línea sí pero vamos a ponerle que no vamos a ver vamos a ver cómo nos va qué haría con 250 mil dólares pagar la deuda comprar una casa viajar o todo lo anterior voy a comprar una casa vamos a imaginar listo le gustaría aprender a intercambiar binario opción no no me gustaría por favor espere mientras determinamos su elegibilidad felicidades ustedes elegible haga clic en el botón de abajo para continuar wow me voy a volver millonario y me mandó a ver a ver a ver a ver a ver a dónde me va a mandar esta esta gran noticia ese es un iphone empiece a comerciar con las opciones binarias ya y q opción o hay q opción ok bueno pero qué tal si repetimos el ejercicio porque tenía el enlace el enlace había copiado el enlace que me había llegado entonces vamos a repetir el procedimiento a ver pero vamos a cambiar las respuestas ya tienes la oportunidad de cambiar tu vida rafo para siempre no te pierdas esta oportunidad alguna vez has ganado dinero en línea ahora le voy a poner sí que harías con 250 mil vamos a ponerle ahora todo lo anterior te gustaría aprender a intercambiar binario opción hace un rato le puse que no ahora le voy a poner que sí vamos a ver qué sale por favor en mí espere mientras determinamos su elegibilidad felicidades como felicidades usted es elegible soy elegible pensé que la única que me había elegido a mi esposa haga clic en el botón de abajo para continuar bueno supongo que será otra cosa a ver y vamos a ver a dónde nos manda ahora empiece a comerciar con las opciones binarias ya o sea no entiendo en lo mismo entonces amigos míos ya saben para la próxima no crean todo lo que ven en internet y bueno ese sería un consejo de el blog de rafo conmigo será hasta una próxima oportunidad y bueno no está de más que te suscribas al canal chaufa